¿Qué es la selección de Colombia? Más allá de las individualidades que puedan estar dentro del campo de juego, hay que resaltar las cosas positivas que está haciendo todo el grupo. Este River que aparte viene goleando, gracias a Dios, todos los partidos, muchos goles, pocos goles en contra, punteros, peleando la Copa Sudamericana. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes reales para este semestre? Sí, la verdad que siempre que sean los resultados positivamente, las cosas se hacen un poco más fáciles. Porque la manera de trabajar o la disposición para trabajar siempre es muy positiva. El grupo ha estado en un constante crecimiento y eso creo que hoy en día se ve reflejado dentro del campo de juego. Las expectativas que existen es seguir con la misma humildad para seguir logrando cosas importantes para el club. Y pues el día de mañana lo que estamos haciendo por ahí que quede como una marca o como una huella. ¿Qué significa para vos, para cualquier jugador, participar de la selección, ser convocado a la selección? Vos que también fuiste titular, 90 minutos en el primer amistoso con Pekerman. Y ser parte de la selección Colombia es, creo que como lo sienten todos los jugadores, es lo mejor que a un jugador le puede pasar. Porque uno siempre desde niño lo primero que sueña es algún día tener la posibilidad de representar al país y hacer parte de una selección. Y creo que ahí también he tenido un gran privilegio de estar en un buen momento donde hay jugadores que están en momentos altísimos. Están pasando por la mejor parte de su carrera deportiva y creo que eso lo ayuda a uno a crecer y a seguir sumando experiencia y conocimiento. ¿Crecés con Teo, justamente compañero tuyo acá en la selección y ahora que es el goleador del campeonato también? Sí, él es muy buen compañero con todos. Trata de estar siempre pendiente de todas las cosas. Al igual que el resto de compañeros, los más grandes, siempre están ahí apoyando y alentando a los jóvenes que van subiendo. Y por allá los que no tenemos la oportunidad de tener continuidad. Creo que eso ha sido muy importante. La unión de grupo, el tener un mismo objetivo en común. Y que más allá de los jugadores que tengan que estar dentro del campo de juego, cada uno es de su lugar. Trata de hacer lo mejor posible para que al equipo siempre le vaya bien. Bueno, por último te pregunto, ¿qué es lo que esperás para estas semanas que se vienen? Se vienen también varios partidos seguidos, pueden seguir avanzando en la Copa. Y también se vienen semanas con muchos partidos juntos. ¿Cómo se trabaja desde lo físico para poder soportar esas cargas? Y bueno, ¿qué es lo que esperan ustedes mentalmente para estar fuertes para afrontar todo esto que se viene? De lo físico venimos trabajando muy bien con los profes, con el cuerpo técnico. Creo que se ha visto también reflejado. Por ahí ahora ha bajado un poco la intensidad con la que jugamos los primeros partidos. Creo que eso también se debe a la seguidilla de partidos. Pero pues el carácter y la voluntad nunca ha faltado para sobrepasar momentos difíciles. Pero pues esperemos que las cosas se sigan dando de una buena manera y que el equipo siga creciendo. Volver a festejar acá en este monumental que ahora está vacío, pero me imagino que se sueña con volver a festejar el campeonato, ¿no? Sí, sería algo maravilloso. La verdad yo soy muy agradecido con toda la gente de River por la muestra de afecto y de cariño que me han demostrado. La verdad que es algo que uno como jugador siempre espera, pero a la vez trata siempre de hacer las cosas positivas para que las cosas que da la gente sean con merecimiento. Bueno, muchas gracias Ceder y bueno, descansar ahora, gracias. Bueno, gracias.